hola amigos hoy desde lindos con su acrópolis coronando esa colina os voy a hablar de inverters como elegirlos como instalarlos así que nada más vamos pero antes de eso os voy a contar una una cosa como lo tenemos instalado nosotros para que no sea engorroso de darle interruptores y tal nuestro modelo en concreto tiene este panel os enseño aquí sencillamente le pulsas al botón y ya tenemos corriente en el panel de 220 con este con este conmutador lo que hacemos es elegir la corriente que entra a la instalación que venga desde el inverte de esta de esta forma nosotros elegimos cuando llegamos a puerto simplemente ponemos el selector en tierra y el inverter empieza a funcionar nosotros lo tenemos instalado aquí esta sería la instalación de 12 voltios y esta sería la instalación de 220 que vendría a este panel muy importante la refrigeración si lo tenéis metido en un tambucho en un cofre o cerca de las baterías tiene que tener ventilación nosotros cuando lo usamos en verano lo que hacemos es tener esta puerta abierta para que la ventilación que entra por las escotillas le llegue directamente de todas formas apenas se calienta y no da ningún tipo de problema y estamos muy contentos con él ahora os voy a enseñar con otro modelo más o menos un poco el tema de la instalación y otras cosas que a lo mejor sí que os sí que os interesan vale ya estamos aquí os quiero enseñar este este inverter es el que nosotros teníamos instalados antes que el otro este es un inverter chino de 600 vatios de onda modificada a la hora de elegir un inverter yo recomiendo onda pura antes que onda modificada porque la onda pura es la que simula mejor la frecuencia de la corriente los 60 hercios o los 50 hercios que nos da la compañía eléctrica en nuestras casas al simular la mejor todas las fuentes de alimentación que van a colgar de estos inverters o sea ya sean ordenadores ya sean cualquier televisores cualquier tipo de electrónica que tengamos a bordo alimentada 220 va a durar más con un inverter de onda pura que con uno de onda modificada esto es un inverter de onda modificada de 600 vatios que se nos quedó pequeño porque había muchas cosas que no podíamos utilizar a bordo como por ejemplo calentadores de agua como por ejemplo el microondas como por ejemplo el chisme ese para hacer los batidos que usa mar y esas cosas no podíamos usarla con éste entonces decidimos cambiarlo por un mejor aprovechando que ya teníamos la instalación hecha simplemente era cambiar un equipo por el otro porque la instalación ya la teníamos ya la teníamos hecha como os he enseñado abajo el selector es muy importante creo que hay un esquema en el blog lo dejo por aquí arriba en algún sitio o por lo menos el enlace para que podáis ver el esquema exactamente como de cómo instalarlo vamos a ir al tema de las de las alimentaciones yo aconsejo en estos bornes de 12 voltios vemos que hay uno positivo y hay uno negativo alimentarlo directamente de las baterías y si no directamente de las baterías si desde él corta baterías o sea desde la salida del corta baterías hacia la alimentación del cuadro de a bordo del cuadro de 12 voltios de ahí sacaremos una alimentación generosa tenemos que tener en cuenta que la caída de tensión de estos aparatos es muy importante porque va a transformar la corriente de 12 de 12 voltios a 220 y requiere de bastante sección los cables que vienen los cables que vienen con el inverter cuando lo compras son cables aproximadamente de medio metro y suelen ser cables de 10 milímetros de 16 milímetros pero esos cables están pensados y están calculados para conectarlos directamente a baterías qué pasa cuando nosotros lo vamos a conectar a tres cuatro cinco seis metros de las baterías pues que vamos a tener una caída de tensión bastante importante de modo que esa sección de alimentación del inverter la vamos a subir a una hasta 16 milímetros como mínimo si tenemos cable de 25 milímetros o tenemos que comprarlo la diferencia no va a ser mucha y es recomendable ponerle cable de 25 25 milímetros para alimentar el 12 voltios eso por un lado de manera que cuando nos vamos del barco y lo dejamos en el puerto al cortar el machete de ninguna de las maneras esto se va a quedar funcionando en el panel trasero de casi todos de estos de los hay un pequeño interruptor vale para ponerlo en marcha de manera que al accionar este interruptor vamos a poner el inverter en funcionamiento y ya tendremos nuestra instalación de 220 lo compleja que sea en nuestro caso nosotros tenemos magneto térmicos y cortacircuitos de 220 tenemos 6 o 7 porque las calefacciones en microondas el termo de calentar el agua la instalación de 220 de los enchufes está dividida en tres circuitos de manera que tenemos bastantes bastantes térmicos y este interruptor le daría corriente a todos ellos así que acortan cortando aquí el equipo deja de suministrar 220 referente a la sección de 220 o sea aquí conectaremos nuestra instalación con un macho chuco lo conectaremos aquí de qué sección debe ser eso eso va a depender de la protección que tengamos en nuestro interruptor inicial quiero decir si nuestro interruptor inicial es de 16 amperios el primer interruptor de 220 que tenemos a bordo es de 16 amperios pondremos este cable de 2,5 milímetros y así iremos subiendo cada medida de maneto térmico una medida de cableado según normas une y os lo voy a explicar muy fácilmente porque no quiero asustar a nadie 16 milímetros dos y medio 20 milímetros 425 amperios 6 milímetros este es esta sería más o menos el cálculo rápido para hacerlo funcionar bien qué más os digo el tema de la ventilación colocarlo en un sitio ventilado muy importante en nuestro anterior barco un inverter chino de 200 y pico de vatios se nos incendió navegando y esto no es una broma tenía sus fusibles tenía sus protecciones estaba encendido estábamos navegando y por alguna razón empezó a incendiarse así que mucho cuidado donde lo encerráis debe de tener ventilación y debe ser accesible a cualquier tipo de problemas o sea que sea rápido de abrirlo y desconectar los cables ese inverter que se nos quemó era chino de mala calidad y apenas costaba 40 o 50 euros y lo teníamos de forma provisional metido en un tambucho y ahí había una mínima instalación porque ni vivíamos en el barco ni navegamos mucho con él sólo lo usábamos en momentos puntuales este lo tenemos instalado de forma fija y es un aparato ya lo habéis visto de este tamaño con dos ventiladores y está en un sitio muy ventilado y además está en un sitio en el que si hubiera cualquier tipo de sobrecalentamiento con un extintor no tendríamos más que abrir la puerta y extinguirlo no es que pase habitualmente pero hay que tener en cuenta que puede pasar y tenemos que estar a bordo siempre que usemos este chisme y desconectarlo una vez que lo dejemos de usar otra cosa que os quiero decir es cómo calcular el inverter cómo lo vamos a calcular cómo sabemos si el que necesitamos es de 600 vatios o de 4000 o de 150 vatios bien eso va a depender del uso que le vais a dar a bordo si quieres un inverter para cargar un ordenador para ver una pequeña televisión debes fijarte detrás la potencia de los aparatos que vas a usar y sumarlos para que de alguna manera puedas usar dos o tres cosas o tener las enchufadas estar viendo la tele mientras haces una otra cosa pequeña de manera que la suma sólo sume el 70 o el 80 por ciento de estos inverters que casi todos están fabricados en china incluso los que creéis que no también están fabricados en china con mejores elementos mejores componentes pero casi todo está fabricado allí quiero decir con esto que este 600 que veis aquí es una mentira como una catedral como la de burgos este 600 vatios yo no le doy más de 350 400 vatios efectivos a partir de ahí esto va a tener problemas se va a sobrecalentar y posiblemente se va a quemar se va a romper si tenemos suerte se romperá y se abrirá y dejará de funcionar si tenemos mala suerte se cortocircuitará y será mucho peor entonces el cálculo lo vamos a hacer en torno al 70 al 80 por ciento de forma que un inverter de 60 de 600 vatios le vamos a poder sacar 400 a lo sumo nosotros tenemos uno de 3.000 3.500 lo cual yo le calculo que puedo sacarle 2000 más que suficiente para conectarle una radial y cortarle a alguien la cadena ya sabéis de qué hablo os dejo el vídeo por aquí arriba y básicamente lo compramos por eso para poder usar herramientas potentes aunque sea un es un corto espacio de tiempo pero que tengamos la posibilidad de hacerlo qué más os puedo contar de este aparato pues creo que os lo he dicho todo estoy preparando un vídeo de muy interesante además del barco buenos y malos segunda parte que estoy pensando en sin hacerlo aquí o hacerlo en el puerto cuando lleguemos me acercaré un varadero y explicaros en los barcos exactamente hablaros de los barcos en el varadero para esto faltan todavía dos o tres meses de navegación pero creo que va a ser lo mejor para todos que lo veamos in situ en un varadero con los barcos fuera del agua y que os pueda enseñar exactamente cómo son y tengo otro vídeo también que va a ser muy polémico no quiero adelantar el título pero va a ser muy polémico sobre todo sobre todo en españa sobre todo en baleares sé que me seguís desde muchos países de sudamérica estoy encantado con ello me hace mucha ilusión vuestros mensajes y vuestro apoyo así que nada he visto que están teniendo audiencia a los vídeos y que los estáis viendo pues voy a seguir haciéndolos habrá de estos técnicos y habrá de viajes ya sé que los de viajes no los veis tanto pero seguir haciendo de los dos porque básicamente son recuerdos para nosotros y queremos tenerlos ahí de alguna manera así que nada más amigos os dejo hasta aquí el vídeo del inverter y si os animáis a instalar uno creo que con lo que os he dicho vais daos así que hasta el próximo vídeo chao y 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